El padre José Arturo López Cornejo Por encargo del señor Obispo Don Alejo y ahora de Don Salvador Me encomendó construir una casa de sacerdotes, ancianos y enfermos Y un santuario a San David y Margarito Por esta situación inventé e inventamos junto con los laicos Un evento que llamamos Café Católico Que es un evento de evangelización para mucha gente que viene aquí A Iguala, a Zumpango, a Taxco, a Chilpancingo Este Café Católico lo hacemos en Chilpancingo Con el que convocamos a la gente para hablarles sobre algunos temas Controversiales y muy buenos dentro de nuestra religión Les invito a que sigan esta continuidad de Cafés Católicos Que hemos grabado aquí y que estaremos grabando para todos ustedes Les agradezco su atención Y si ustedes quieren ayudarnos a esta obra del Santuario de los Mártires Pueden buscar en el Facebook La página Santuario de los Mártires Chilpancingo Le dan me gusta o seguir Y ahí se enterarán de todo lo que podemos hacer De ayudas económicas, de oraciones o de diferentes cosas con las que pueden ayudar a este lugar Les agradezco mucho Enseguida tenemos el tema llamado Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoc Para todos ustedes Muchas gracias Y esperemos seguir contando con su atención en los demás Cafés Católicos Hasta luego Antes que nada Quiero felicitarlos que vengan al Café Católico El otro día me encontré una señora de esas zafadas que seguido se me arriman Y me dijo Ay Padre Arturo ¿Cómo quisiera yo platicar con usted una hora? O dos o tres Ah, le dije pues Un jueves, vente No, me dijo Es que fíjese que yo tengo muchas dudas Sobre nuestra religión Y sobre la Virgen Y sobre Cristo Y sobre la Eucaristía Le digo Y viene Y estás en algún grupo de la iglesia No ¿Vas a misa los domingos? No ¿Te has confesado? Hace 20 años No le digo Pues si le sigues así Pues cada día va a estar peor Esto no se resuelve con cinco minutos Ni con una hora Ni con media hora Arrímate algo Aunque sea ven al Café Católico Por lo menos Para que se te quite un poco Orejas ¿Si me entienden? ¿Vale? Pero no Hay mucha gente Que yo conozco Y que ustedes conocen Que no quieren venir a nada De la iglesia Pero quieren saberlo todo Y entenderlo todo ¿Si o no? No pues así no Mi hija Pues como las cosas de Dios No entran así Las cosas de Dios Son con paciencia Y son toda la vida ¿No? Entonces Que bueno que vinieron Para que se nos quite un poquito A ustedes y a mi también ¿Vale? Vamos a empezar Bueno El tema del día de hoy Son las revelaciones privadas Del Sagrado Corazón de Jesús A Santa Margarita María A la Coca Vamos a comenzar diciendo ¿Qué es una revelación privada? ¿Qué es una revelación privada? ¿Y qué diferencia hay entre Revelación privada y aparición? ¿Qué diferencia hay entre Revelación privada y aparición? ¿O revelación pública? ¿Por qué privada y por qué pública? ¿Quién de ustedes trae una Biblia? Préstenme una Biblia por ahí alguna La primera que llegue Pero que se vea Abrela por favor Una que esté destapada Porque esa parece Bueno Esto que tengo aquí ¿Qué es la palabra de Dios? Es la revelación pública de Dios Esto es lo que llamamos La revelación pública Lo que es para todos común Y que Dios dejó por escrito A través de hombres La Biblia no fue escrita Así directamente por Dios Pero sí indirectamente Los hombres y las mujeres Que escribieron la Biblia La escribieron por inspiración divina No porque tenían muchas ganas De escribir y se pusieron No Esas ganas eran las de Dios Que usó un hombre O una mujer Para escribir su palabra Esto es la revelación pública Y el último libro de la Biblia Que es el Apocalipsis Que se escribió Alrededor del año Cien, ciento diez Después de Cristo Se cierra Ya no hay otro libro más Nada de que Es que fíjese padre Que se encontraron El Evangelio Prohibido De San Judas ¿No? Si han oído eso ustedes En National Geographic Por ahí Y luego la gente ignorante Dice ¿Cómo? Mira El Evangelio prohibido A ver, a ver, a ver Escúchenme bien ¿Quién lo prohibió? ¿Quién lo prohibió? ¿Quién lo prohibió? Estos sinvergüenzas Le ponen Evangelio prohibido Para que toda la bola De ignorantes que existen Estén ahí de curiosos Y digan Ay, sí, cierto Está prohibido ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? Listos con lo que escuchan Porque Si no tenemos oído agudo Cualquier cosa Se nos mete Y cualquier cosa creemos ¿Sale? Así se encontraran Otro libro Que escrito De San Pablo O de San Juan O de ¿sabe quién? Ya no entra En la En la En la En la escritura pública Todos los Evangelios Apócrifos Los libros apócrifos No están prohibidos Están públicos Ustedes pueden ir A una librería católica Y decirle a la señora Que vende Oiga, no me vende Los libros apócrifos Y te los venden ¿Y saben quién los edita? La iglesia La iglesia los edita ¿Qué fue lo que hizo La iglesia? Estudiar cada uno De los libros Del Nuevo Testamento Y decir Este sí está Inspirado por Dios Porque coincide En mucho Con los otros Los cuatro evangelios Que tenemos Lucas, Mateo, Marcos Y Juan Coinciden mucho Pareciera que uno mismo Lo escribió ¿Por qué? Cuando un juez Llama a un testigo De alguien Que están acusando De ratero De asesino Llama a los testigos ¿No? Y luego Confronta lo que Un testigo dijo Con el otro Y con el otro Y con el otro Y si tres testigos Coinciden Esa es la verdad Pero si uno llega A decir todo lo contrario Ese está mintiendo Así pasó Con los libros De la Biblia Los evangelios Que más coincidían Se creyó Que fueron Inspirados por Dios Y que decían La verdad Todos los demás Pues no sabemos Si digan la verdad Pero no están En el canon Que así le llama La iglesia Entonces Eso de que La iglesia prohíbe ¿Cuándo? Si tú los puedes comprar Cómprate los libros Apócrifos Y léelos A ver si se te quita Lo buena gente ¿Vale? Pero primero Léete la Biblia Porque hay gente Que ni ha leído la Biblia Y allá anda de curiosa Allá de coqueta ¿Sí o no? No han leído La Biblia Pero si andan leyendo Allá que el evangelio Prohibido Y que ya están Desesperados En la televisión De por si el chamaco Está medio Destanteado Y luego se mete Al cerebro Puras porquerías Pues como va a estar Vean todo eso La iglesia no prohíbe Nada 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 No prohíbe Nada la iglesia Está todo Es libre En algún tiempo Lo prohibió Pero A ver Les voy a hablar Ahora de un error Miren el otro día Me llegó un muchacho De esos destanteados Que seguido llegan También y me dijo Oiga pero la inquisición De la iglesia Y todos los asesinatos Y todo Le digo A ver chamaco Las leyes Del siglo XXI En las que tú y yo Vivimos ahorita No las puedes aplicar A las leyes Del siglo XVI Eso es un error Que se llama Anacronismo Y es muy común En aquel tiempo Eso era bien visto Y estaba bien Porque eran las reglas Y las leyes De ese tiempo No quieras juzgar Las leyes Del siglo XVI Con las leyes Las reglas Del siglo XXI Pues no Todo el mundo Va a salir mal Todo el mundo Va a salir raspado Hay que entender La situación En cada momento Y en cada época Las leyes de ahorita Responden a lo de ahorita Y en 200 años Se van a estar Burlando de nosotros Van a ver Van a decir Esos bola De mira nomás Lo que legislaban Mira nomás Lo que hacían Van a ver Ya no estaremos aquí Pero Los que estén Se burlarán de nosotros Por las leyes de ahorita Esta es la revelación Pública de Dios Así se le llama Revelación pública Vamos a continuar ¿Quién me la prestó? Ahora Si hay revelación pública Quiere decir que hay Revelación privada Sí ¿Qué es una revelación privada? Una revelación privada Puede ser Cualquier Aparición De nuestro Señor Jesucristo A una persona O a varias personas Aprobado Por la iglesia Aprobado Por la iglesia Y esto ya es Cosa seria A mi seguido Me llegan Por ahí algunas Pues que dicen Que ven a Cristo ¿Cómo ven ustedes? Y a veces Les quiero creer Pero luego Les pregunto De su vida Y me voy para atrás Y digo No, esta no Esta no No, no le esta hablando Dios Oye mi hija Vas a la iglesia No, no me gusta Porque Pues me aburro Y te gusta Ir a dirección espiritual A confesarte A que te ayude Un sacerdote No, me caen gordos Son una bola De pederastas Y una bola De sabe que Está bien Oye Y te gusta Llevarle flores A la virgen O te gusta En algún grupo De la iglesia No, son una bola De hipócritas Todos esos Que van a la iglesia Pero Dios Me habla a mí Y yo lo veo ¿Cómo ven? ¿Le creemos A la chamaca esa? No, claro que no Claro que no No, pues Dios No se va a estar fijando En cualquiera Que vaya caminando Ahí por la calle No Dios también se fija En el perfil De una persona Que más o menos Creen en Él Y más o menos Sigue las reglas De la iglesia Y más o menos Sigue las reglas De esta situación ¿No? Ha habido grupos En la iglesia Que han sido cesados Por la iglesia Ha habido grupos En la iglesia Que han sido Que se han separado De la iglesia Que se le llama Sismáticos ¿No? Entonces Cuando alguien No va Dentro del caminito Pues quiere decir Que no va En el camino De Dios Y todo eso Se va quitando Se va purificando Y va diciendo No, esta señora No está viendo a Dios A lo mejor Es el diablo Que se le aparece Y que utiliza La forma de Dios Para que piensen Que es Dios Aguase Porque el diablo Utiliza cualquier artimaña Para confundirnos Bueno Pero si ha habido En la iglesia Revelaciones Aceptadas Revelaciones Hace poco En un café católico Vimos La revelación Del Señor De la Misericordia A Santa Faustina El Señor De la Misericordia Que ustedes ven Por todos lados ¿Si o no? Ese que tiene El rayo azul Y el rayo ¿De que otro color? Rojo Ah, ese que eran Medias ateas Ustedes Ese Señor De la Misericordia Que es una revelación Privada A una monja Faustina Santa Eso es una revelación Privada Aceptada Por la iglesia ¿Qué quiere decir Privada? Que no está En la Biblia No está En la Biblia Ni tiene El mismo valor De la Biblia Pero la iglesia Lo acepta Como un complemento De la revelación Es como cuando Ustedes van a comprar La constitución mexicana Si compran La constitución mexicana Pues cada mes O cada dos meses Le hacen Correcciones Aumentan Y le quitan Y le agregan ¿Y cómo se llama A ver los que están Aquí que son licenciados ¿Cómo se llama Eso que le agregan? Reformas Pero complementos ¿No? Son como Como leyes secundarias Que te explican Una ley Y luego te dan Otra para que la entiendas Así también La revelación Del Señor De la Misericordia Está contenida En la Biblia Pero el Señor De la Misericordia Quiso aparecérsele A una monja En un momento Concreto Para explicar Un problema Concreto ¿No? Entonces A lo que quiero llegar Es a eso Toda revelación Privada Complementa A la Biblia Pero no la suple Ni la supera Ni está por encima De eso Una señora Muy devota Del Señor De la Misericordia Que llega aquí Y que diga Yo nomás creo En el Señor De la Misericordia Yo en mi grupo No leemos la Biblia Ni nada No pues están Zafadas de la cabeza Señoras Primero es la palabra De Dios Porque es la revelación Pública Y después es la revelación Privada Yo conozco Grupos de la iglesia Donde nunca leen La Biblia ¿Cómo ven? ¿Cómo andarán Esos grupos? Nunca leen la Biblia Nomás leen Un manualito Ahí Pues no No está bien eso Primero es la revelación Pública De Dios Y después Las revelaciones Privadas Otra revelación Privada Por ejemplo Alguna otra Que se sepan ustedes La Virgen de Lourdes ¿A quién se le apareció? ¿A quién? O la de Fátima Se las pongo más fácil ¿A cuántos pastores? A tres Y estaban chamaquitos Dos tres ¿No? ¿Por qué creen ustedes Que se le apareció A unos niños Y no a unos viejos Que anduvieran por ahí Caminando por la vida? ¿Por qué a los niños? Porque los niños Tienen algo Muy bueno También tienen cosas Muy malas Hay unos muy tercos Y muy berrinchudos Y chillones Y gritones Y bueno Pero tienen algo muy bueno Todos los niños Tienen la nobleza ¿No? Del corazón Que ya los viejos No la tenemos Ya los viejos Tenemos mucha ambición Tenemos muchos intereses Que no son los de Dios Y un niño no A un niño Se conforma Con cualquier cosa Y lo regañas ahorita Y al rato anda muy contento Y se pelea con otro niño Y al rato andan de la mano Y no pasa nada La nobleza del corazón Que tienen los niños Y que ya los viejos No Ahí tenemos rencores Y resentimientos De hace 20 años Y ahí seguimos Con el rencor Y seguimos con el odio Hacia aquella persona Y el niño no Por eso la Virgen Yo creo eligió A esos tres niños Que eran pastores Eran humildes Eran muy simples Y a ellos Se les reveló La Virgen Solo ellos La vieron Y la Virgen Les dijo cosas Cinco secretos ¿No? Que ya no son secretos Ya son públicos Esa es una revelación Privada Aprobada Por la Iglesia ¿Qué se necesita Para que una revelación Privada Sea aprobada Por la Iglesia? Primero se ocupa Que se haga un estudio Profundo De eso Segundo Que el Obispo Diosesano Donde suceda eso Lo apruebe Por escrito Tercero Esa causa Se lleva a Roma Y allá En un dicasterio Para la doctrina De la fe Lo estudian Y se declara Oficial O se desecha También Y no se debe De enojar la gente Ha habido Sismas en la Iglesia Porque a veces La Iglesia ha dicho Eso no es de Dios Eso no es de persona Eso no está bien Y pues se enoja La Señora Porque hay personas Que no entienden Bien las cosas Y luego se sienten Importantes Porque ellos ven A la Virgen Y no la ven No es la Virgen A veces no era cierto Bueno ¿Y qué instrumentos Utiliza la Iglesia Para descartar Todo esto? Son muchos Son muchos Sobre todo Nombran algún sacerdote Experto Para que estudie Las causas Ahora vamos a ver Ahora sí Las revelaciones Del Sagrado Corazón De Jesús A Santa Margarita María Alaco ¿Quién era Esta Margarita Famosa? Margarita Fue una monja Que nació En el siglo XVII Ya a finales Como 1690 No tengo ahorita 1687 Algo así No me acuerdo Ahorita el dato Aquí lo tengo Me dejan ver 1647 ¿Vale? Era de una familia Acomodado Su papá Era notario Su mamá Era ama De casa Desde que era niña Sus papás La llevaron A que se criara En un colegio De monjas Clarisas Santa Clara De Asís Y ahí fue educada Ella de niño Muy bien La niña Margarita Y cuando estaba ahí Las monjas La veían muy bien Muy seria Muy recatada Muy fiel A las cosas De Dios Y dijeron Esta sería Una muy buena Religiosa Pero después De un tiempo Tuvo que salir Del colegio Del internado Donde estaba Porque se enfermó Le dio como un problema De riumas Muy fuerte Aunque estaba muy joven Se enfermó De riumas Tuvo que salir Del colegio Y estuvo en su casa Hasta los 15 años Se curó Pero cuando estaba En el colegio Le hizo unas promesas A Dios De castidad Fíjense nomás Ella era una niña No sabía Lo que prometía La pobre mujer No sabía ¿No? No sabía Pero sin embargo Ella Con el paso Del tiempo Fue estudiando Y descubrió Lo que había prometido Cuando llegó A los 15 años Casi a los 15 años Su papá se murió Y pues todo el dinero Entraba por su papá Que era notario Y su mamá Que era ama de casa Muy sencilla Pues llegaron Los hermanos Del papá Y las hermanas Y se apoderaron De todo Y las despreciaron Como si fueran Unas sinvergüenzas Margarita era muy guapa Y había muchos hombres Que andaban ahí Coqueteando ¿Verdad? Y la mamá Nada tonta Pensó y dijo Pues la salvación A mis problemas económicos Son mi hija La voy a casar Con un adinerado ¿No? Entonces la mamá Le andaba diciendo Mira aquel muchacho Mira este muchacho Y ella Margarita Sufría mucho Porque ella Toda su vida Quiso servir a Dios Sufría mucho Dentro de ella Porque su mamá Decía Pues si me voy al convento Mi mamá se va a morir ¿No? Pero si me quedo aquí Mi mamá quiere que me case Y yo no quiero eso Entonces era una mortificación Interna en Margarita Muy fuerte Entonces la llevaron Con unas monjas Al último La mamá aceptó Por ahí se arreglaron Las cosas Ella le pidió mucho a Dios Era Margarita Era una mujer Muy devota de Dios Le pidió mucho Que le ayudara Que le oxigenara Que le dijera ¿Por dónde? Y entonces sucedió Que alguien se quiso Encargar de su mamá Ella se sintió libre Y la mamá le dijo Bueno si te vas a ser monja Está bien Pero te voy a llevar Con las Ursulinas Las Ursulinas Son unas monjas De claustro Así muy exageradas Y este De Santa Úrsula Muy antiguas Son las monjas Son muy antiguas Pero ella no quería eso Ella fue a fuerzas Pero como que decía No esto no es No es No es mi carisma No es lo que yo quiero ser Ustedes por ejemplo Ven por el mundo Muchas monjitas Si les ha tocado ver Unas de azul Unas de gris Unas de café Unas de blanco Unas chaparritas Otras gorditas Otras delgadas Otras muy amables Otras enojadas Otras de todo Bueno pues cada una De esas tiene un carisma Para que ustedes Entiendan la vida religiosa Todas las monjas No son No viven El mismo carisma O sea Cada congregación Tiene un carisma Diferente Por ejemplo Vamos a ver algunas Las de Las de Las que están en el colegio Esas que se llaman Son las siervas De ¿Qué? Espérenme Del verbo encarnado Esas tienen como carisma La educación Y ese es su carisma Servir a Dios Claro Y vivir en comunidad De ellas Y ser vírgenes Y ser obedientes Y ser castas Pero en la educación Ese es su carisma De ellas Por eso tienen colegios Aquí y allá Y allá Y en todos lados Pero hay otras Que son misioneras Esas tienen como carisma Andar allá En los cerros Y en las colonias Evangelizando Y enseñando a la gente Ese es su carisma Hay otras monjas Que tienen como carisma El claustro Y la oración Y están encerradas Para siempre Ahí Dando su virginidad A Dios Y sirviéndole a Dios Ahí en el claustro Encerradas Y hay otro carisma Hay muchos carismas Por ejemplo Ustedes vieron ahora El sábado en la noche El domingo allá en Roma El Papa canonizó A la Madre Teresa De Calcuta Y esa congregación Es la que más vocaciones Tiene Fíjense nomás Muchas congregaciones En todo el mundo Están en peligro De extinción Hay congregaciones Que ya no tienen vocaciones Ya no tienen muchachas Ya son puras Vegetorias ahí Ya a punto de morirse Todas De verdad Hay congregaciones Que ya Cualquier día Van a desaparecer Sirvieron hace mucho tiempo Pero ahorita Ya no Ya no Su carisma Ya no Ya no sirve Ya no Cuadra Ya no encaja Pero la Madre Teresa De Calcuta Que fue humillada Que fue despreciada Que se burlaron Sus hermanas De Loreto Una congregación De Loreto Que de ahí salió ella ¿No? Se fue esta pobre mujer A batallar en la India Fundó una congregación Que se llama Las Siervas de la Caridad Y esa congregación Tiene más de Cinco mil monjas Y es la congregación Que más vocaciones Tiene en el mundo Y su carisma Es servir A los más Pobres De los pobres Ese es su carisma Y lo hacen Ellos van a ver A los que se andan Muriendo Y los recogen Y los limpian Y los lavan Y los bañan Sean de la religión Que sean Es admirable Lo que hacen Las Siervas de la Caridad ¿No? Son cinco mil monjas Más todas las postulantes Y las novicias Y todo eso Bueno Ese nomás Es para que me entiendan La vida religiosa Un poquito como es Entonces Santa Margarita Pues Se fue con las Ursulinas Pero como que Les caían gordas Esas a ella Entonces No estaba a gusto Ahí Decía que en el corazón Algo le decía Que eso no era Lo de ella Entonces Su mamá Quería que allí estuviera Pero ella no quería Y se cambió De congregación Y se fue con las De la visitación Que fue lo que Más o menos Se encontró Que le gustaba Que también eran De claustro Y ahí estuvo Cuando una muchacha Se va De religiosa Lo primero Que tiene que pasar Es el aspirantado O el postulantado ¿Qué es eso? Un año o dos De prueba A ver si no anda Confundida la chamaca Y necesita otra cosa Porque algunas Llegan medias confundidas No saben Ni lo que quieren Entonces Ese año O dos años Son para que Vea la superiora O la formadora Si verdaderamente Esa muchacha Es para la vida Religiosa O no Si le ayuda A la muchacha Se le forma Se le orienta Y si se ve Que no Si la muchacha Es media enamorada Bueno pues Mija Pues aquí no ¿Verdad? O la muchacha Quiere ser misionera Pero es bien seria No siquiera saluda No mija Usted es de claustro Usted vaya a rezar Todo el día No O sea Usted no es para andar De misionera No O una que quiere ser De claustro Pero es muy buena Para predicar Y todo No mija Usted debe ser misionera Entonces Esos dos años De aspirantado Postulantado Así se le llama Es para ayudarle A la muchacha A ver si es cierto Que esa es su vocación O no es O por donde Podría ir mejor Entonces Santa Margarita Descubrió Que no era lo suyo Las ursulinas Y se fue con las De la visitación Después del aspirantado Y el postulantado Si se ve que la muchacha Más o menos Si va por la vida religiosa Se le manda algo Que se llama El noviciado ¿Has oído ustedes Hablar de la película De la novicia rebelde Si o no? Si verdad Si si Luego les recuerdo La película Y se acuerdan Bueno pues no tiene Nada que ver Con la realidad De esa novicia loca El noviciado Es la parte más fuerte Y seria De una muchacha Que se va a hacer religiosa Y son dos años Mínimo Y máximo Dos años y medio Y en esos dos años Se le forma Se le capacita Es mucha disciplina Para ellas Muchísima Y al final De los dos años Y medio La superior A la De ellas Tiene que decirle Sabe que Usted no es para esto Vaya a su casa O la misma muchacha Tiene que decir Si quiero dar Los primeros votos Ahorita les voy a decir Que es eso Si la muchacha dice No le voy a pensar Otro año más No pues ya va a ir a su casa Ya tuvo dos años Para pensarle Mija No alcanzó en dos años No pues ya Va a ir a su casa Tiene que ser expulsada En ese mismo momento Del noviciado Bueno Después de esto Vienen los primeros Votos temporales La muchacha Hace sus promesas Ante el obispo O ante un sacerdote Pero ante Dios De castidad Obediencia Y pobreza Más el carisma La obediencia A su superior Hay una superior Una monja superior De ellas Que las manda Entonces Esos votos temporales Son por un año A ver si aguanta La chamaca Y al otro año Lo renueva O se va Y así siete años Hasta el séptimo año Casi la mayoría De las congregaciones Hace los votos perpetuos Que son Para siempre ya Ya no hay de que mejor Ya no No Ya Perpetuos Para siempre Hasta que se muera La monja Ahí Ahí tiene que estar Santa Margarita Hizo el noviciado Con las de la visitación Pero le tocó Una superiora Bien malvada Si no crean Que todas las monjitas Son muy amables No, no, no Hay de todo Hay unas muy buenas Hay unas muy Zafadas Hay unas muy amables Así como hay curas De todos Si ven sacerdotes De todo tipo ¿No? Así también hay monjas Hay de todo En la viña del Señor Unas muy trabajadoras Unas medias flojas Unas entregadas Otras medias disolutas Y de todo hay Como en sus familias Y ustedes Si, si, claro Si no Venga Ay, ¿cómo es posible? Uy, nomás ve a tu hermana Mija Nomás ve a tu hijo ¿Cómo anda? Mejor ni te asustes Porque te vas a sorprender Con tu familia Entonces a Santa Margarita Le toque una Una formadora Muy mal Malvada y malévola Casi siempre Siempre Eso pasa con los grandes santos Como que Dios Les manda algún superior Para que los esté Mortificando Y purificando Entonces Santa Margarita Era la mujer de Dios Y ella En el año de 1680 En el sagrario Estando de rodillas Vio Al sagrado corazón Vio a Jesús Destapándose En la túnica Así Y mostrándole Un corazón Y le habló A Margarita Y le dijo Cosas maravillosas Hija mía Estoy preocupado Por este mundo Que no me sigue Que no me escucha Que no viene conmigo Y quiero revelarte Algunos secretos A ti Porque eres Mi predilecta Y así Le dice Es todo un libro Maravilloso Me puedo estar aquí Todo el día Leyendo ese libro Y no termino Me voy a concretizar En algunas cosas Muy claras Pero imagínense A Margarita En cada En el sagrario Tres horas Ustedes aguantan Tres horas En cada ¿Estás ahí? Algunas Algunas Ni se incan En la consagración ¿Qué se van a andar Hincando En el sagrario? Yo conozco Gente tarada Que viene a misa Y está la consagración Y no se inca Porque se le ensucia Su pantalón Al muchacho Pobre muchacho No se inca Porque se le ensucia El pantalón Si les ha tocado Ir a misas de bodas O quinceañeras O esas cosas A mí me enfadan Esas misas De veras Ay cuando sé Que es una quinceañera Digo Ay no Dios mío Ay por favor Líbrame de esta pecadora Que va a llegar ahorita De verdad La mayoría De las quinceañeras Lo hacen por un evento social Y no por amor a Dios Malvadas Groseras Nomás por quedar bien Por tomarse fotos En la iglesia El día que aquí Pueda celebrar Ya puedo celebrar Quinceañeras Pero el día que me llegue Alguna que quiere Le digo Crees en Dios O vienes nomás A tomarte fotos Porque si vienes A tomarte fotos Te lo presto Ven tómate Todas las que quieras Y ya vete a tu casa ¿Por qué te celebro la misa? Ni crees en eso No rezas ¿Para qué me desgasto Y me desvivo? Mejor te rento ahí Tómate la foto Inca, te acuéstate Levántate Siéntate Todo lo que te diga El fotógrafo Y vete a tu casa Y ya Porque es perder el tiempo Y faltarle el respeto A Jesús Eucaristía Yo he ido a quinceañeras Donde los chambelanes Masticando chicle Contestando el celular Todas las que van desvestidas Casi Enseñando ahí Todas las Miserias Que Dios les ha dado Si de verdad que si A veces salgo A recibir a la novia Y la veo toda Encuerada De aquí Casi ya digo Uy Dios mío No le dejaste nada Al novio Mi hija Tú Ya todo el público Vio Lo que Mi hijo La vestido de novia Es para que te tapes No para que te destapes Hínquense En la consagración Por favor Háganlo Háganlo ¿Cuándo me dispensa padre? El día que estés Toda tu vida El día que te duelen Las rodillas El día que mejor no te hincas Porque ya no te levantas Pero miren Yo a veces veo Unas viejitas Que vienen a misa Y esas Con muchos sacrificios Se hincan ¿Si les ha tocado ver Hincaban? Hincada Yo cuando Cuando estoy en la consagración Estoy en la consagración Pero a veces echo un ojo Para allá Y luego veo y digo Uy este patán Que está ahí parado No se pudo hincar En la consagración Y luego digo Yo creo que anda Enyesado de una pierna Por eso no se pudo hincar ¿No? Pero algunas Ya las veo medias Veteranazas Y digo No, esa está bien Que esté de pie Porque ya tiene cara De que si se hinca No se levanta Entonces mejor Déjenla de pie No me vayan a hablar Y aquí se azotó Una padre No, pues Levántenla Hay unas que luego Ya no se pueden levantar Si les ha tocado ver O no ¿Si? Entonces Pero mientras Tus rodillas Te aguanten Híncate Híncate No te dé vergüenza No te estás hincando Ante el padre Ni te estás hincando Porque el padre dice Te estás hincando Ante Cristo Que está ahí El padre Se tiene que hincar Dos veces Si les hice Fijan o no Cuando dejo yo El cuerpo de Cristo Que digo Este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto en memoria mía Perdón el cáliz Lo elevo Lo bajo Y luego me hincó Una vez Y otra vez Con el pan Hay unos padres Que ya están Medios grandecitos Y tuyidos Ya nomás hacen Como que se hincan ¿Si los ven? Pero hacen la reverencia Lo hacen Ya no se hincan El padrecito Porque ya las rodillas También ya Ya no le funcionan Pero mientras el padre pueda Tienen que hacerlo El libro donde celebramos La misa Ahí dice Y el padre Hace genuflexión Allí dice Hace genuflexión Con rojas Para que no se El padrecito No se vaya a pasar De lanza El padre Se tiene que hincar Ustedes Pues con más razón Criaturas Bueno Eso nomás es un comercio ¿Vale? Vayan a una misa De quinceañeras O de bodas Y ay Dios mío Ay Dios Ay Dios santo Ay no no Que flojera celebrar Esas misas De verdad Cuando no son creyentes Cuando nomás Van a tomarse fotos Los niñitos hermosos Y hermosas Ahí que van ¿No? Pero yo a los novios Después de que los casos Les digo Se van a hincar Y ahí hasta que se acabe la misa Van a estar hincados Y préndanle la vela Y póngaselas en la mano Digo estos dos Por si nunca más Se vuelven a misa Por lo menos No se les va a olvidar Que toda la misa Los hincé Hincados malvados Y ahí los tengo hincados Ay padre Pues los cojines No hay cojines Pues así Si lo hago No sé Algunos de ustedes Ha visto que he casado Por ahí algunos Algunos les ha tocado No creo Pero si lo hacía Y lo hago Y así sigo Y a las quinceañeras También hincada Hasta que se acabe la misa Pues digo Esta tiene quince años Que le duele ahorita Que se inque ahorita Ya al rato Que está toda viejilla Pues ya no Ya paradita Ahí quédate parada No te inques por favor Bueno Santa Margarita Se hincaba Tres horas Ante el Santísimo Todos los días Y no más tres horas Porque no la dejaban más Ella quería estar Más tiempo En el Sagrario Pero la superior Ahí va y le decía No cual rezar Tú quítate Vámonos a barrer Y la levantaba Y la sacaba de ahí Y la aventaba A hacer el aseo Y la aventaba A los trastes Y la trató muy mal A Santa Margarita Entonces Margarita Habló con ella Y le dijo Madre Estoy recibiendo Revelaciones O algo Parece que Dios Me habla en el Sagrario Y esta monja Incrédula Porque es una incrédula Se burló Y le dijo Estás loca ¿Cómo te va a hablar A ti Jesucristo? Primero me debería De hablar a mí Y la trató de loca Santa Margarita Cada día que iba Había días Que el Sagrado Corazón Le hablaba Y había días que no No era siempre No era que Santa Margarita Iba y se hincaba Y luego Empezaba a hablar El Sagrado Corazón No No siempre Muy pocas veces Muy pocas veces De las que Santa Margarita iba El Sagrado Corazón Le revelaba Algo Y esto es la revelación Privada Ahora Padre Pero ¿Cómo sabemos Que esto es cierto? Y no es mentira Y no es producto De la ficción Estaba bien De sus facultades Santa Margarita Ahorita vamos a eso Ella Tenía una maestra De novicias La monjita Que es superior A de novicias Se le llama Maestra de novicias Pero hay otra monja Arriba de ella Que es la superior General De todas las monjas Entonces ella Se atrevió A hablar Con la superior General Y le dijo Madre Estoy recibiendo Aparentemente Una revelación De Dios Y me dice Que lo comunique A los demás No me pide Dios Que me lo guarde Sino que lo comunique Porque el Sagrado Corazón Le pudo haber dicho Esto que te digo Es para ti Guárdatelo Pero no El Sagrado Corazón Le decía Comunícalo al mundo Porque me preocupa La salvación De las almas Entonces la superior A general La escucha Y le dice Bueno Te vamos a hacer Un estudio Y mandaron Traer Como a diez curas Muy estudiados Muy creídos Muy sabios En las cosas Del mundo Muy sabios Los padres Y la sentaron A Margarita Y estos diez La estudiaron Y determinaron Que lo que decía Era mentira Que le dieran De comer bien A la chamaca Porque estaba Media desnutrida Que lo que estaba Diciendo No estaba bien Ni coincidía Con la palabra De Dios Háganme el favor Eso concluyó Un padre Y la superior A general Bien creída Le dijo O si Dele de comer Más Esta está muy Flaca Entonces pensaron Que lo que Creía Tenía Era un problema De demencia Estaba demente Margarita Decían Está loca Esta no está Viendo a Dios Está viendo al demonio Que la está Trastornando Prohíbanle ir Al sagrario Entonces le dijeron Ya no va a ser Tres horas Ya no va a ser Una hora Y ella Obediente Se cayó Pero en uno De los encuentros Con el sagrado corazón Ella le dijo Que no sabía Qué hacer Porque se sentía mal Por un lado La perseguía Su maestra De novicias Y por otro Todas sus compañeras Se burlaban de ella Se burlaban de ella De Margarita No crean que decían Uy mira Esta mujer Dios le está hablando No se burlaban De ella Decían Esta santurrona Es una mentirosa Está desnutrida Está loca Está zafada Como a veces Pasan las cosas De la iglesia actual Si o no les ha pasado A mi me ha pasado Muy seguido Yo no soy ningún santo Ni creo que lo voy a hacer Porque Soy un gran pecador Igual que ustedes Igual que ustedes Pero si me ha tocado Gente que llega Y me dice Ese cura Está loco Está fuera De la realidad Lo que hace No lo debe De hacer un sacerdote Como un sacerdote Va a andar Organizando viajes El otro día En Iguala Dos mujeres De esas Asustadas De todo Yo estaba En la misa Y estaba diciendo Bola de borrachos Y que así Como ustedes Ya me conocen Que ya ni se asustan Pero pues nunca Falta alguna persinada Que viene por primera vez Y sale casi Desmayada De la misa Fíjese nomás Un cura ahorita Que estuvo todo Regañándonos a la gente Y pidió billetes Y no quiere monedas Quiere billetes Y luego la gente Va y le da Ese cura Es un dinerero Es un loco Está loco Yo ni quiero Que venga ya Y otras La agarraron Y le dijeron Pues yo si quiero Y a mi me ha servido Y que sabe que Entonces cuando ve Uno esas cosas Uno ve lo de Santa Margarita Y dice bueno pues De verdad que cuando Uno se sale del molde Pues siempre incomoda Siempre incomoda No Ustedes vean En los grupos De la iglesia Cuando una persona Sobresale Un grupo se entrega Un grupo trabaja Te sales del molde Y entonces Caes gordo A otros Les incomoda Les pisa los callos Vean en su trabajo De muchos de ustedes Si ustedes tratan De ser honrados De ser puntuales De cumplir Con sus responsabilidades Todos los demás Que te dicen Se burlan de ti Bueno Yo me he dado cuenta En Guerrero Que hay marchas Para que corran A un supervisor Porque es muy exigente Que queremos que corran A un encargado De una dependencia Gubernamental Porque este Si me puso A trabajar Porque me pide Que llegue a tiempo Porque me pide Que haga las cosas bien Oigan Que no tenemos Un poco de Decir No pues que bueno Que bueno que este Llegó bien Que bueno que este Me exige Lo que debería de hacer No nos enojamos Con eso Así también pasa En la iglesia Cuando llega Una persona A hacer las cosas Diferentes A muchos lo quieren Y muchos lo odian Y al principio A mi me dolía Pero ahora ya me da risa Cada vez que leo La vida de los santos Y digo Pues si así Le hicieron a Santa Margarita Su superiora Y la maestra De novices Que le hicieron Le inventaron Que estaba Desquiciada Así fue la conclusión Hay un documento De estos sacerdotes Expertos Que la analizaron Y de un obispo También Que dice Dijeron Esta monja No está bien Le hace falta Alimentarse Tiene delirios Así dice La conclusión Del estudio Que le hicieron A Santa Margarita Entonces Margarita Habló con el Sagrado Corazón Y le dijo Me persiguen Me siento mal Me dicen Que lo que yo Escucho de ti Es mentira Es un invento Y el Sagrado Corazón Le dice No te preocupes Pronto enviaré El puente Entre tú Y el mundo Así le dice El puente Entre tú Y el mundo Entonces Pasaron años Ella siguió Viendo lo que veía Y oyendo Lo que oía Pero ya no decía Nada Se callaba Pero llegó El momento Que cambiaron A su superior Y ella Y ella volvió A hablar Con ella Y le dijo Madre Sigo viendo Y sigo oyendo Lo que siempre Le he dicho Y el corazón De Jesús Me pide Que revele Esto al mundo No me pide Que me lo guarde Me pide Que lo revele Que lo haga Del conocimiento De la humanidad Ayúdeme Por favor Entonces Esa madre Siempre manda Alguien Dios Así como que Más noble Más humilde Esa otra monja Superior Le hizo caso A Margarita Y le dijo Vamos a hacerte Un nuevo estudio Buscó A un sacerdote Santo Llamado Claudio Colombier Jesuita De la misma Orden del Papa Jesuita Bueno Si saben Que son los jesuitas Les hago el comercial De quienes son Quien si sabe Que es Y entiende muy bien Lo que son los jesuitas Levántame la mano Muy poquitos Bueno Ahí les va Si quieren saber O me lo brinco Ahí va Miren La iglesia católica Tiene sacerdotes Diosesanos Yo soy un sacerdote Diosesano Pertenecemos A una diócesis Concreta Yo pertenezco A la diócesis De Chilpancingo Chilapa Un sacerdote Que está en Morelos Pertenece a la diócesis De Cuernavaca Y su obispo Es el obispo De Cuernavaca Mi obispo Es el obispo Salvador Obispo de Chilpancingo Chilapa ¿Vale? Pero Aparte de sacerdotes Diosesanos Hay sacerdotes Religiosos Los sacerdotes Religiosos Son órdenes Fundadas Por algún sacerdote Por algún sacerdote O algún obispo En algún tiempo De la humanidad Para un servicio Concreto Los sacerdotes Que somos Diosesanos Tenemos como Como trabajo Principal Estar en una parroquia Sirviendo a un pueblo Concreto Y específico Todos los sacerdotes Que están en la ciudad De Chilpancingo Son sacerdotes Diosesanos Están en una parroquia Atienden en la parroquia Y atienden a un pueblo Específico Un sacerdote Religioso No siempre está En una parroquia Un sacerdote Religioso Es sacerdote Igual que yo Puede hacer Lo mismo que yo hago Pero tiene como Superior A otro sacerdote Que se llama Superior General De la Orden ¿Vale? Y ellos A veces tienen parroquias A veces tienen colegios A veces tienen institutos A veces tienen Centros de Rehabilitación Etcétera Por ejemplo Vamos a ver Algunos casos De sacerdotes ¿Han oído ustedes Hablar del Padre Solalinde? Uno que está allá En la costa de Oaxaca Que anda con los migrantes ¿No? Valiente Aventado Medio zafado El Padre No lo quieren Algunos obispos Para nada Porque es muy trabajador Y metido Con los inmigrantes Él es un sacerdote Religioso Que se dedica Al trabajo Con los inmigrantes Ustedes han oído Hablar de los Legionarios de Cristo ¿No? Fundados por un hombre Que Pues la regó La regó ¿No? El Padre Maciel Fue suspendido Llevó un proceso Canónico Contra él Y todo Pero sin embargo Fundó una orden Muy fructífera Los Legionarios de Cristo Que son muchos de ellos Que son muchos de ellos Muy buenos sacerdotes Muy buenos Muy buenos La verdad ¿No? Dios se valió De una persona De malas costumbres Para ayudar A muchos Que ahora Hacen un buen trabajo En el mundo La Universidad de Anagua Que está en México La mejor universidad La mejor universidad del país La tienen ellos Los Legionarios de Cristo ¿No? La Salle Que es otra universidad La tienen los padres Lasallistas Son religiosos Elites La tienen los Sacerdotes Jesuitas ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas Fueron fundados Por un gran santo Aventado Medio Loco Para su tiempo San Ignacio de Loyola Es San Ignacio de Loyola Español Fundó una orden De puros sacerdotes Entregados a las misiones Y tienen como Como carisma El cuarto voto Que es La obediencia Al Papa Los jesuitas Son el ejército Del Papa Y miren que Todos los papas Cuando tienen algún Problema grave Le hablan a los jesuitas Los jesuitas Son Los sacerdotes Más preparados Que hay Y más aventados También Las misiones En Brasil Las llevan los jesuitas En México Dos veces Los expulsaron Los presidentes De la república ¿Por qué creen Que los expulsaron? Por sabios Por buenos Porque les daba Problemas al gobierno Los corrió Dos veces Dos veces Expulsaron a los jesuitas De México Ahorita están Otra vez Pero los expulsaron Porque eran hombres Inteligentes No Nosotros los curas Diosesanos Somos así Simples Los jesuitas Los jesuitas Esos no tienen miedo Le entran A lo que los pongan Si los mandan A África Allá en medio De la nada Allá van Tienen las mejores Universidades Del mundo Yo no sé Cómo son los jesuitas Tienen una universidad En Tokio Donde no hay Ni católicos Y es de las mejores De Japón Tienen universidades En Vietnam Tienen en Rusia Tienen en lugares Donde no hay ni católicos Allí están los jesuitas El Papa Francisco Es jesuita Ya entienden Por qué los jesuitas Son los mejores Si Y algunos sacerdotes No nos gusta saber eso Pero si Yo me irrespeto Yo me quito el sombrero Con los jesuitas Bueno entonces La madre superiora Que le creyó A Margarita Le mandó al Padre Claudio Columbia Y él Era un sacerdote Santo Santo Un hombre Santo Eso era lo que Se necesitaba Para Margarita La entrevista La escucha Y le dice Muy bien Margarita Yo no entiendo Cómo has aguantado Tanta persecución De tus superioras Las mismas monjas Le estaban haciendo La vida imposible A Margarita Ahí mismo Y él mismo Dijo Yo admiro Todo lo que has Aguantado Toda la incredulidad Que has tenido Margarita Y sé que esta obra Verdaderamente Es de Dios Le creyó Y le dijo Quiero que comiences A escribir Todo lo que el corazón De Jesús Te dice Y cuando te hable Escríbelo Y me das la hoja Para revisarlo Y así se llevó Toda su vida Margarita Escribiendo Escribiendo Y el Padre Claudio Coleccionando Todos los escritos De Margarita Entonces Fue creído Todo lo que ella Recibió Tenía un dolor Muy grande Margarita Cuando no estaba En el Sagrario Toda su vida Quería estar con él Y entre los escritos Ustedes pueden comprar El libro de Santa Margarita María Laco Donde está El diario De Margarita Así es muy parecida A la revelación De Margarita Con la de Faustina Y el Señor De la Misericordia Pero es más antigua La del Sagrado Corazón Y más conocida Hay muchos lugares Díganme ¿Qué iglesia no está El Sagrado Corazón De Jesús? Bueno Hay algunas iglesias De ustedes Medias ateas Que a duras penas Tienen a Cristo Luego hay algunas iglesias Donde ni a Cristo Quieren tener Ahí lo tienen Lleno de tierra Arrumbado Ahí en una capilla Y digo Válgame Dios No habrá dinero Para comprar Un buen Cristo ¿Eh? Pero para el carro Del Padre Si hay ¿No? ¿Cómo ven? Debemos de tener Un buen Cristo Debemos de tener Un buen Cristo En nuestras iglesias ¿Sí? Y si el Padre No lo compra Ustedes cómprenlo Ustedes cómprenlo Y llévenlo Pero un bonito No anden comprando Luego cada Cosa tan fea Que uno ve por allá A veces que hasta Se asustan los niños Y dicen Ay no no Si les ha tocado Ver a los niños Dale un besito No 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 pues oye Algo que le guste Al pobre chamaco Compranle algo Que no le asuste Al niño Por favor Bueno Entonces Santa Margarita Comenzó a escribir Las revelaciones Del sagrado corazón De Jesús Y entre las cosas Le dijo A Santa Margarita Y aquí viene Lo bueno Esto es una revelación Privada Ya llevamos 55 minutos Como ven Ya están cansados O no Están sentados Pero yo aquí parado Desde que llegaron Ustedes hay arranados Muy a gusto Que están en su Silla Yo soy un hombre Muy devoto Del sagrado corazón De Jesús Los que fueron conmigo Al viaje ayer Y antier Y antientier Se han de dar cuenta Por qué Verdad Mi pueblo En mi pueblo Está una iglesia Dedicada al sagrado corazón De Jesús Que fue Según registros La primera iglesia Dedicada al sagrado corazón De Jesús De toda América Ya como revelación oficial Como revelación oficial Porque la iglesia No la hizo No hizo la revelación En cuanto el padre Lo aceptó Esto se llevó Un proceso Más después De 100 años Se aceptó La revelación Como auténtica En 1850 1870 No recuerdo La fecha exacta La iglesia Acepta Que las revelaciones Que recibió Santa Margarita Que ya había muerto Eran verdaderas No en vida De Santa Margarita En vida Gracias a Dios El padre Claudio Le creyó Y le pidió Que lo pusiera Por escrito Si no hubiera aparecido El padre Claudio Todas estas revelaciones Se hubieran tirado A la basura Por eso Cuando a ustedes Dios les hable Búsquense un sacerdote Santo No sabio Porque a veces Lo sabio No quita Lo Altanero Y orgulloso Deben de buscarse Un sacerdote Sabio Yo me acuerdo Mucho Que en el seminario A mi me enseñó Mi director espiritual El padre Que nos daba espiritualidad Y nos decía Si quieres Un buen director espiritual No te busques Un sacerdote Sabio O estudiado Búscate uno Santo Santo Si es sabio Que bueno Pero no es indispensable Lo más importante Es santidad Santidad Yo me acuerdo Yo me acuerdo Mucho de las visitas Allá de mi pueblo Que a mi pueblo Había dos padres Uno que era licenciado En sabe dónde Y lo mandaron A estudiar a Colombia Y sacó el doctorado En la arquidiócesis De México Todos los diplomas Ahí en la oficina Como cuando va uno Al doctor Y ve ahí Todos los diplomas Que tiene Los cursos Diplomados Si les ha tocado ver Si bueno Pues así estaba ese padre Y estaba otro padre Allá todo Pobretón ahí Pero muy atento Con la gente Pues se ponían A confesar los dos Y al sabio No se le paraban Ni las moscas La gente iba A confesarse En mi pueblo Y yo veía Yo estaba chiquito Yo veía Que de un lado La fila tenía Veinte gente Y del otro lado Tenía tres Y acababa los tres Y le decía Pásese allá No yo aquí Y yo decía Bueno pero ese padre Es muy sabio Tiene muchos diplomas Tiene muchos Este Doctorados Y Pues la gente Prefería A aquel otro Por diosero Medio Sencillote Pero era Un hombre de oración Yo lo veía Al padre rezar El rosario Y todo Yo aprendía A rezar el rosario Y a llevar flores Por ese padre Ese agarraba A todos los chiquillos Y ahora Ahí nos tenía Rezando Y el otro No Entonces Es lo que yo veo Este hombre Este Claudio Que llegó con Santa Margarita Era un hombre santo Anteriormente La superiora Le llevó Hombres sabios Pero no santos Entonces no la entendieron Decían que le faltaba Que comer Que estaba hambrienta Que estaba loca Eso decían Escrito todo esto Y el sagrado corazón Le dijo Quien quiera ser Y que quiera recibir Las promesas Que te voy a hacer Tiene que ir Nueve viernes del año Nueve primeros viernes del año A misa Es que el sagrado corazón Te ayude Ahí está lo que te va a dar El sagrado corazón A cambio de una cosa Tan sencilla Como ir el viernes A la iglesia Ahí les va Dice A las almas Consagradas A mi corazón Les daré Las gracias Necesarias Para su estado ¿Qué quiere decir esto? Está bien difícil Guardar la gracia de Dios ¿Sí o no? Por todos lados Si no se diga Aquí en Chilpancingo Ve uno Mentiras Chismes Borracheras Fiestas mundanas Pecado ¿Sí o no? Por todos lados Nomás bajen Ahorita un ratito Y van a ver Hasta se asusta uno Yo a veces ni quiero salir De aquí Aquí estoy tan Muy protegido Se podría decir Entonces dice que A los que A los que cumplan Con esto El sagrado corazón Les da las gracias Necesarias Para cumplir Con el estado De gracia Segunda promesa Les consolidaré Paz a las familias Muchas familias Ahorita Recurren al psicólogo Y al psiquiatra Y vienen Vienen con el sacerdote Pero nunca van Con Dios Conmigo vienen Parejas Y me dicen Tengo muchos problemas Ya no nos entendemos Ya fíjense que Yo me dan ganas De irme a hacerme Psicólogo Porque a veces Pienso que es Más psicología Lo que ocupo Que otra cosa Saben por donde Empiezo yo Cuando me llegan Dos así medios Ya Destrampado Les digo Vénganse Se van a hincar aquí Y van a rezar Media hora Los dos de la mano Ante el Cristo Ahí se van a hincar Ya que hayan rezado Platico con ustedes No No venimos a rezar Venimos a que nos ayude Va a empezar eso Miren que cuando Hay problemas En una familia Siempre yo descubro Que el problema Número uno ¿Saben cuál es? Que no rezan Nunca Juntos O reza mucho La mujer O reza mucho El hombre O ninguno De los dos O rezan Por separado Y ese es el problema De muchas parejas Ahorita Se casan Por la iglesia Pero no vuelven A rezar Nunca más Juntos Nunca vuelven A rezar Juntos Por eso Dice el sagrado Corazón de Jesús Yo les daré Paz en sus familias Una familia Que reza unida Permanece unida ¿Quieres que el sagrado Corazón te ayude? Pues ponte a rezar Con tu pareja No te dé vergüenza Si con la Yo veo en los bailes Van de la mano Y balan Y se emborrachan Y no les da vergüenza ¿Sí o no? ¿Por qué no rezan Juntos? Porque eso les da Flojera Les da vergüenza ¿Qué piensan ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Quieres paz en tu familia? Reza Y que Miren Yo ya Ya decidí Que en un mes O dos meses Que tenga más dinero Voy a mandar A hacer una lona Y la voy a poner Ahí en la entrada Del santuario Donde diga Señora ¿Quiere hijos que recen? ¿Quiere hijos que se confiesen? ¿Quiere hijos que vengan A la iglesia? Usted rece Confiesese Y venga a la iglesia Con ellos ¿Quieres que tu hijo rece? ¿Quieres que tu hijo Venga a la iglesia? ¿Quieres que tu hijo Se confiese de grande? Tráelo de chiquito Aunque se enfade Y aunque se enoje Tráelo Y siéntalo ahí Todos queremos Que el padre Le solucione Al chamaco cabezón Que tienes ya De veinte o treinta años En tu casa No mija Eso era antes Ahorita ya Daré paz a las familias ¿Por qué no rezan Con sus parejas? Vengan a rezar Vayan al santísimo Así como van al cine Así como van de compras Así como van a cobrar La quincena Así como van a surtir La despensa ¿Por qué no van a la iglesia Y se hincan Diez minutos? ¡Diez! Híncate Con él O con ella Pero pues es que Algunas de ustedes Escogieron mal Mujeres Escogieron puros ateos Majaderos De parejas Pues como Hubieran escogido Algo bueno Y algo bueno Es que rece Tu esposo O tu esposa Así que las que están aquí No se han casado Piénsenlo ¿Con quién se van a casar? No escojan igual Que sus abuelas O sus madres Escojan algo que rece Alguien que vaya a la iglesia Alguien que se confiese Vean a sus madres Y a sus abuelas Que mortificadas están Si o no Señoritas Que están aquí Veanlas Tienen que venir solas Porque el hombre No quiere venir Escogieron puros ateos Majaderos Cabezones Entonces Piensen con quién Se van a casar Muchachas Y muchachos Porque también hay unos Que les toca Cada diabla De esposa Que Dios guarde la hora Bueno Tercer promesa Del sagrado corazón De Jesús Tercer promesa Los consolaré En todas sus aflicciones Los consolaré En todas sus aflicciones ¿Quién de ustedes No tiene aflicción? Todos Todos tenemos Por ahí Alguien que se nos murió Y queremos mucho O quisimos mucho Todos tenemos Por ahí Un hijo disoluto Bueno Yo no tengo Ni disoluto Ni no disoluto No tengo hijos Ni quiero Ni pienso tener No No porque el otro Ya les he platicado Que me llegó una señora Media borracha De esas que seguido llegan No borracha Más bien borracha Del cerebro Mi hijo Ay padre Pobres de ustedes Los sacerdotes No les permiten Tener hijos ¿Verdad? Pobre de usted Pobre de ti Con esas bestias Que tienes de hijos ¿Tú crees que se me antoja Tener hijos Con los que tú tienes? No Criatura Yo duermo Tan tranquilo Allí solo Ay pobres de los padres No pueden tener hijos ¿Cómo ven esa señora loca Que llegó el otro día? No le dije ¿Cuál pobres? Pobres de ti Mira nomás los que tienes Unos medios buenos Otros medios malos Y otros muy malos Entonces Daré Dice Les consolaré En todas sus aflicciones Todos tenemos aflicciones Económicas Espirituales Físicas De enfermedad De dolor De soledad De tristeza Y si eres Devoto Del Sagrado Corazón Miren cuando yo voy A mi pueblo Yo voy a visitar Al Sagrado Corazón Es una iglesia Dedicada a él Preciosa Desde que yo abrí Los ojos Pues ya estaba Y voy y me siento ahí Nomás me siento Y Y me siento bien Salgo de ahí Con ganas Con ánimo De decir Bueno No se pueden arreglar Las cosas Vamos a dejárselas a Dios Que Dios Las arregle Cuando él quiera Y si no Pues hay que se queden así Cuando ya hice todo Lo que podía hacer Y ya no se puede más Pues ya En manos de Dios Queda Así Se cayó el costalito Ahorita lo recojo Cuarta Promesa Seré su amparo Y refugio Seguro Durante la vida Y principalmente En la hora De la muerte Todos vamos a tener La hora de la muerte Todos Seré su amparo Y seguro Durante toda su vida Principalmente La hora de la muerte Mi abuelo Mi abuela Mis tíos Casi todos Son devotísimos Del sagrado corazón Porque pues mi tierra Está dedicada a él Pues como no Y yo hasta ahorita En mi pueblo Los padres Van y confiesan A toda la gente Muchos de los que yo Conozco bien devotos Se fueron bien confesados Ganaron una indulgencia Antes de morirse ¿No? Y les pusieron La unción de enfermos Pero cuánta gente En este chilpancingo Querido Se muere Sin saber Ni que era confesarse Y cuántas personas Están en el hospital Sin poderse morir Ahí están Ay padre Mi tía Está muy enferma Pero no se muere Los doctores Ya la desahuciaron Y no se muere Y está sufriendo Y está sufriendo mucho Y mire Yo ya le pedí a Dios Que pues ya se la lleve Porque está sufriendo mucho Y no se muere No tiene el auxilio Del sagrado corazón En la hora de la muerte No lo tiene No lo tiene No está con ella ahorita ¿No? Qué tristeza Para mí sería morirme Sin el auxilio de Dios Qué tristeza sería De verdad que sí Entonces Si son Y cumplen Con las promesas Del sagrado corazón Si cumplen Con lo que el sagrado corazón Le dijo a Santa Margarita Ustedes Yo no sé Cómo le va a hacer Dios Pero antes de que te mueras Vas a estar confesado Vas a estar ungido Vas a tener las gracias Necesarias Como dice el sagrado corazón Y eso es promesa de él No es que yo lo diga Es promesa de Dios Él sabe cómo trabaja Él sabe Te va a poner los medios Para que antes de que te mueras Te mueras bien Con los medios requeridos Quinta promesa Del sagrado corazón A Santa Margarita Derramaré bendiciones Abundantes Sobre sus empresas Abundantes bendiciones Sobre sus empresas Padre no me rinde el dinero No encuentro trabajo No me alcanza el diario ¿Crees en Dios? Pues más o menos Es que me recomendaron Que viniera Que usted me rezara Así me llegan Algunas Los jueves Me recomendaron Que usted me rezara No le digo Antes de rezarte Tú vas a rezar Aquí 15 minutos en cada Y luego te rezo No pero yo vengo Que usted me reze No Primero vas a rezar tú Quieren arreglarlo todo Con una rezada Rezame padre No reza tú primero Así de gente va Que le reza el padre Pero no quieren rezar ellas Es que no se rezar padre Uy tan sencillo Espérame ahorita Te digo como Híncate Para empezar Híncate Híncada No es que No O parada Pero sentada no Porque me duermes Parada o híncada Así no te duermes Porque te duermes Te das un changazo ahí Entonces Así no se duerme la chamaca Híncada o parada Como quieras estarte Eso de que Rezame padre Está muy bien Que te reza el padre Pero primero Reza tú Reza tú Un rato Híncate un momento Y luego dile al padre Que te rece Que te bendiga Para que te vaya bien En eso que vas a emprender Pero si fueras Devoto del sagrado Corazón de Jesús Mira Dios Derramará bendiciones Abundantes sobre tus empresas Yo Todo mi pueblo Les decía A los que fueron al viaje Todo mi pueblo Se dedica a hacer paletas Menos yo Todo mi pueblo Hacen paletas y helados Por todo el país Y todos son devotísimos Del sagrado corazón de Jesús Y yo conozco Muchos amigos míos Que eran bien pobres Y ahora les ha ido muy bien Y cada viernes primero Allí están Rezando Y les va bien En sus empresas Así que si ustedes Quieren que les vaya bien Por las buenas Conozcan al sagrado corazón De Jesús Porque también te puede ir bien Por las malas Dedícate a robar A extorsionar A delinquir Y te va a ir bien Un rato Un rato te va a ir bien Pero después no vas a vivir bien Ni vas a vivir tranquilo Entonces mejor Encomiéndate a Dios Para que te vaya bien En tus empresas Por las buenas Como Dios manda Sexta promesa Los pecadores Hallarán en mi corazón La fuente Y el anciano infinito De la misericordia Cuando te confieses Y vayas ante el corazón De Jesús Encontrarás misericordia Ante Él Misericordia Que quiere decir Mucho corazón Si sabían que quiere decir Misericordia Eso no Misericordia Quiere decir Mucho corazón Vamos a lo que sigue Siguiente promesa La séptima Las almas tibias Se harán fervorosas Hay muchas almas tibias Quienes son Pues esa gente Que a veces reza Que a veces canta Que a veces ayuda Que a veces viene Que a veces no Esos son tibios Tibios Ni calientes Ni fríos Y dice el sagrado corazón Que las almas tibias Si se acercan A los viernes primeros Se harán Fervorosas Y yo lo tengo claro Yo he visto viejos Bigotones Y creídos Y orgullosos Que empiezan a hacer Los viernes primeros Y se hacen fervoros Poco a poco Poco a poco Y aquí en el santuario Yo he visto muchos viejos Así Que llegan muy creídos Al café católico Y luego a la hora santa También Y poco a poco Se van ablandando Si conocen Si conocen o no Conocen De esos viejos O mujeres También así También me traen Algunas medias creídas Pero aquí se ablandan Porque Dios Ablanda corazones De piedra ¿Cómo tienes el corazón? ¿Cómo lo tienes El corazón? ¿Fervorizado por Dios O es un corazón De piedra? Porque hay de los dos Hay de los dos Ahí tú ve Cómo tienes el corazón ¿Fervor por Dios? O de piedra Cerrado Duro Trunco Ahí No quieres que nadie Te moleste Ni Dios Ni a Dios Le abres el corazón Número Ocho Promesa Número ocho Las almas Fervorosas Se elevarán Rápidamente A gran perfección Un alma fervorosa No se puede quedar Nomás en el fervor Esto es Esto es algo automático Una persona Que empieza a conocer El amor de Dios Se empieza a enamorar De Dios Y poco a poco Va conociendo El amor de Dios Y miren Dios Es como algo Que comienzas A conocer Y es tan bello Que quieres saber Más de Él Cuando ustedes Mujeres Estaban enamoradas Del hombre Que tienen por esposo O las mujeres O los hombres Aquí por la mujer Que tienen por esposa Y que aman Con todo su corazón Cuando lo comenzaron O la comenzaron A conocer Querían saber Todo de ella O de Él Si se acuerdan Si se acuerdan Querían Que le gusta Donde trabaja De que color viste A donde va A que hora sale Todo quieren saber De esa persona Están Locamente enamorados Por no decir Otra palabra Aquí Vale Entonces Cuando una persona Está así Está Desvivida Por aquel O por aquella Pero ese amor Es un amor humano Ya cuando te casas Y vives con esa persona Cinco años O diez años A veces Ese fervor Comienza A terminar Casi desaparecer Pero con Dios No pasa así Cuando tú Comienzas A conocer A Dios Bien Pero conocerlo Bien Quieres saber más Y más Y más Y más Y toda la vida Te la pasas Tratando de conocer A Dios Hasta que la muerte Te agarra Y así es el amor Del ser humano Hacia Dios Una persona Que verdaderamente Quiere conocer A Dios Toda la vida Se desvive Por esto Y yo estoy seguro Que ustedes Cuando han venido A un café católico A veces no quieren Que se acabe ¿Verdad que no? Porque están Están conociendo El amor de Dios No, 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 no No por mí Sino por Dios Que está actuando Aquí en mí Para que a ustedes Les llegue El Espíritu de Dios Entonces Cuando una persona Se conecta con Dios Se enamora de Dios Se hace fervoroso Como dice El Sagrado Corazón de Jesús Y se le quita Lo tibio Deja de ser tibio Y se pone a trabajar En las cosas de Dios Y por eso Yo a la gente Que viene aquí A ayudarme Les digo Ocupo gente Que barra Que trapie Que limpie Que recoge mesas Que recoja sillas Que lave Que reze Que cante Que grite Que brinque Que ayude Que dé Todos Y entonces Se te quita Lo tibio Y te comienzas A ser fervoroso Eso es lo que dice El Sagrado Corazón de Jesús Es un proceso lento Y a veces doloroso Pero se puede Dice Nueve Promesa número nueve Bendeciré las casas En que la imagen De mi Sagrado Corazón Este expuesta Y sea honrada ¿Quién tiene El Sagrado Corazón De Jesús En su casa? Yo también Y lo tienen honrado O ahí lleno de talarañas Arrumbado Lleno de tierra Porque dice aquí El que tenga La imagen De mi Sagrado Corazón Que esté expuesta Y sea honrada Porque pues Para tenerlo Está fácil Ahorita saliendo Van y compran Un Sagrado Corazón Lo ponen ahí En una esquina Y ahí lo dejan Un año Ni una veladora Le prenden Ni una flor Le ponen Lleno de tierra Yo he ido a algunas casas Y ahí A veces Llego cuando menos Se la acuerda La señora Llego y entro Ay Padre Espéreme Espéreme Ya anda limpiando El Santito Porque está todo Lleno de tierra Sobre todo Ahorita que vienen Las fiestas De la Virgen de Juquila Y la de Guadalupe Y la de San Judas Llego a la bendición Ahí de algunas casas Y salen A limpiar a San Judas Porque todo lleno De tierra Y de telarañas Y le limpian O ya todo descolorido Que tanta limpiada Le dieron Y digo ¿Cuál Cual fervor Esta señora Zafada? Nomás lo compró Ya y lo tiene Pero no le tiene Fervor Ni lo honra Ni lo limpia Ni le pone Flores Ni nada Aguas Porque si nomás lo tienes Pero no es honrada Ya valiste No cumpliste con la promesa No, no, no No cumple No te va a bendecir la casa Porque dice Bendeciré las casas Donde esté mi imagen Décima Ay, ahí va Esta está buena Daré a los sacerdotes La gracia De mover los corazones Empedernidos Esta es para mí Ustedes no son sacerdotes Daré a los sacerdotes La gracia De mover los corazones Empedernidos Cuando a mí me dicen Padre Arturo ¿Cómo le hace Para juntar tanta gente? El culpable Es el sagrado corazón Porque soy devoto de él Entonces él actúa Y cuando yo termino Un café católico O una conferencia O algo así Y veo tanta gente Como ahorita Digo Si sirven los bienes Primeros que hago Daré a los sacerdotes La gracia De mover los corazones Empedernidos ¿Qué quiere decir Empedernidos? Empedernidos Viene de piedra Empiedrados Esos corazones Podridos Ahí secos Podridos Por dentro Secos Que no les entra nada Daré a los sacerdotes La gracia De mover los corazones Empedernidos A mí Algunas personas Lo cual agradezco Y no es una vanagloria Personal Hay muchas personas Que vienen y me dicen Padre yo lo conocí A usted en tal iglesia Y me gustó mucho Ese día Que me dijo Y les digo Oye pero te dije Una ensarta De cochinadas Y te dije Borracho Sinvergüenza Malvado Groceros Y cóndice Pues me sirvió Le agradezco En algunas iglesias Donde voy por primera vez Y no se esperan Al padrecito Yo digo Ahorita saliendo Me van a agarrar A patadas estos Y no Salen y me agarran A besos en la mano Ay padre Que bueno Me gustó mucho Y no Es el sagrado corazón Daría a los sacerdotes La gracia De mover los corazones Empedernidos Es el sagrado corazón Y la devoción Que yo le tengo Once Las personas Que propaguen Esta devoción Tendrán Escrito Su nombre En mi corazón Y jamás Será borrado O sea que ahorita Yo por promover El sagrado corazón Entre ustedes Voy a estar escrito En el corazón De Cristo Si ustedes Le enseñan A otros esto También Hay que hacerlo Hay que hacerlo Las personas Que propaguen Esta devoción Tendrán su nombre Escrito en mi corazón ¿Vale? Número doce Y esta Es Esta es Esta es Esta es Esta es Esta es la última promesa Y la que cumple Todas las anteriores A todos Los que Comulguen Nueve Primeros Viernes De mes Continuos El amor Omnipotente De mi corazón Les concederán La gracia De la perseverancia Final La gracia De la perseverancia Final Al final De la vida Mucha gente Reniega De Dios A mi me ha tocado Ver viejillas Moribundas Y viejillos Moribundos Que reniegan De Dios Cuando están Enfermos Están Muriéndose Y les duele Tanto Que reniegan Contra Dios Y dicen ¿Por qué no me muero ya? ¿Por qué Dios Me tiene aquí? Eso es renegar De la voluntad De Dios ¿Eh? No debemos De renegar Jamás De la voluntad De Dios Porque la voluntad De Dios Es sagrada Dice Les concederé La gracia De perseverar Hasta el fin Cuando ustedes Y yo Estemos Enfermos O muriéndonos Hay que aceptar Con devoción La voluntad De Dios Y decir Señor El día que tú quieras Aquí estoy Aunque me estoy Muriendo De dolor Cristo ¿Cristo renegó En la cruz? No Ahí estuvo Ahí estuvo Aguantando Humillaciones Desprecios El sol El calor Escupidas Latigazos La corona De espinas Los clavos Y burlas Y aguanto Y a veces Uno va a los hospitales Aquí bien elegantes Donde las tienen Bien consentidas Y está la vigilla Gritando Te traemos al padre Yo no quiero Ningún cura Ni nada No creo en eso Señora Grocer Y majadera Es una majadera Esa señora Porque tuvo La posibilidad De recibir La gracia de Dios En el último momento Y no quiso La malvada Repudió Contra Dios Y por eso El Sagrado Corazón Promete Esta última Promesa Que hace maravillosa Que dice Yo te daré la gracia De perseverar Hasta el final Hasta el último día Hasta la prueba Más difícil Que va a ser la muerte Esa es la prueba Más difícil Del hombre Y de la mujer La muerte Por eso dice El Sagrado Corazón Ahora padre ¿Cuáles son las condiciones Que debo de cumplir Para que estas promesas Estas doce Se cumplan en mí Ahí va Y entre más pronto Las pienses hacer Más pronto Te va a ir mejor No te esperes A que seas una viejilla Ahí que no tenga que hacer Ya ahorita ¿Qué tienes que hacer? Ya ahorita Las condiciones Para ganar esta gracia Son las siguientes Bueno Para variar también Escúchenme El que cumple Los viernes primeros Si cumple con esto El viernes primero Se gana indulgencia plenaria Ya les he hablado Cómo se ganan Las indulgencias Y si no puede venir Un jueves Y aquí todos los jueves A las seis de la tarde En la hora santa Y en la misa Explico lo de las indulgencias ¿Sale? Número uno Recibir la Sagrada Comunión Durante nueve primeros Viernes de mes De forma consecutiva Y sin ninguna interrupción Nueve meses Continuos Primer viernes de cada mes Consecutivos Si interrumpes un viernes Ya va listo Ya no Ay es que se me olvidó No podría padre No, no, no Cómo no se te olvida comer malvada Eh, malvada Comer no se te olvidó ¿Verdad que no? Es porque si se te olvidó El viernes primero del mes A usted no se les olvida El primer lunes del mes ¿Verdad que no? Aquí están en el café católico Muchas gracias Primer lunes del mes Ahora no se les va a olvidar El primer viernes del mes Dice Nueve primeros viernes En mi pueblo lo hacen así La fiesta del Sagrado Corazón Es en junio Si sabían ustedes que es en junio Entonces Lo que más se recomienda Es que se comience Nueve meses antes del mes de junio Para concluir en el mes de junio ¿Qué sería cuándo? Vamos para atrás Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Por eso di el tema en septiembre Para que empiecen en octubre Empiecen en octubre Nueve meses Lo pueden hacer en cualquier iglesia Y lo más recomendable es que te confieses Antes del viernes primero Para que recibas santamente la comunión Yo confieso aquí los jueves O sea que te conviene Vienes el jueves antes del viernes primero Te confieso El viernes te vienes a misa aquí si quieres O a donde tú quieras Comulgas Y hay un libro que se llama Novena al Sagrado Corazón de Jesús Ahí viene la oración para cada mes Las tengo aquí pero si se las leo Pues aquí me amanezco Novena al Sagrado Corazón de Jesús Novena no de nueve días Esto es de nueve meses Un mes Y ahí viene lo que tienes que decir Después de la misa Segundo mes Y cada mes Aparte de las promesas del Sagrado Corazón Obtienes la indulgencia plenaria Por quien tú la quieras ofrecer Por ti o por otro que ya se murió Cada mes Vas a hacerlo de un Lo de una novena de un Un día No toda la novena Por eso la novena es nueve Viene de nueve Cada mes Una Luego el segundo mes La dos Ahí viene la novena Dice Primer día del mes Primer viernes Del primer mes Primer viernes del segundo mes Primer viernes del tercer mes Y así hasta el noveno mes Que es junio Sale Padre Y si un viernes se me olvida Pues ya valiste Ahora te esperas hasta el otro año Malvada Aquí lo dice muy claro Consecutivos Ay padre Ni me vengas a ver con tu cara del gato con botas Por favor Segundo requisito Tener la intención De honrar al sagrado corazón De Jesús Y de alcanzar la perseverancia final Tienes que ir ese viernes Con la intención De honrar al sagrado corazón Llévate tu novena Y ahí Ten la lista Si acaba la misa Te quedas Y te pones a rezar Al sagrado corazón Lo que dice el primer día Del primer mes Ese es el requisito No nomás de ir Comulgar y ya ¿Ya? No ¿Cuál ya? ¿Cuánto tu novena? ¿Tienen un mes Para conseguirla? ¿Eh? Ahí está Ya la tienen Algunos de ustedes Creo que sí Tercer requisito Ofrecer la sagrada comunión Como un acto De expiación Por las ofensas Cometidas Contra el santísimo Sacramento Hay muchas ofensas Cometidas Contra el santísimo Sacramento Por ejemplo Esto se llama Acto de desagravio Acto de desagravio Al santísimo Sacramento Debes de ofrecer Tu comunión Por todas las faltas Cometidas Contra el santísimo Sacramento Por ejemplo Hay gente Que comulga En pecado mortal Ese es un acto Grave Contra Dios Hay gente Que vive En estado irregular Es decir Amancebados En unión libre O divorciados Vueltos a casar Y comulgan Que al cabo Nadie los ve Si Dios te ve malvado Dios te ve Y te vas a morir Y allá vas a dar cuentas Es que el padre Me dio permiso Si el padre Fuera el papa Te lo creo Pero el padre No está No tiene la autoridad Para dar permiso De ese tipo No Ve con el papa A ver si el papa Te da permiso Me lo traes por escrito Y con todo gusto Te la creo Pero es que el padre Es amigo de la familia Si pero el padre No es el papa Otro acto De desagravio Contra Cristo Es La gente Que comulga Y no abre la boca Y se cae Una morosita Al piso Y ahí está Cristo Y es pisado Por eso yo le digo A la gente Abran bien la boca Cuando comulguen Misas celebradas En lugares inadecuados Por sacerdotes Que se prestan A cambio de dinero Las misas No se deben de celebrar Más que en altares Consagrados En una mesita Ahí que la señora Saca donde Vende comida Y todo No Yo no me presto A eso para empezar Yo celebro la misa En altares Voy a las casas Y hago celebraciones De la palabra Pero misa no No se debe de celebrar La misa En lugares inadecuados Y tan culpable Es el padre Como la señora Que la pide Y se presta Eso también La misa Se celebra En altares Consagrados Para eso Consagrados Allá abajo Está mi altar Aquí en la mesita Aquí en esta mesita Donde se emborracharon Ayer toda la familia Que tristeza Que asco De familia Que asco Medas Que permitas Que celebre la misa En una En una mesa De pecado Ese es un pecado grave Contra la Eucaristía ¿Sale? Otro Es Las ofensas Contra la Eucaristía Los robos Que se hacen De la Eucaristía Por gente que comulga Y se lleva A la Eucaristía Para actos De profanación Ese es un acto grave Muy grave Que se va a pagar Con el infierno Malvados Quien lo haga Y muchas cosas más Por eso Los viernes primeros Ustedes ofrecen Su comunión Por los actos De corrupción Contra la Eucaristía Comenzamos en octubre Los invito a venir A la misa Del Sagrado Corazón Y aquí les voy a explicar Vamos a hacer Nuestro acto De desagravio Saquen su novena Del Sagrado Corazón Y vamos a rezarla Los que vengan aquí A partir de octubre Cuando haya En viernes Primero aquí Misa Siempre haré El acto De desagravio Con ustedes Que yo hago Donde celebro la misa Porque yo soy Devoto del Sagrado Corazón Y también me confieso No nomás ustedes También yo Bueno ¿Tienen alguna pregunta? ¿O estamos bien? Todo bien Agradecemos mucho A la gente Que nos va a ver En estos videos Que estamos grabando Muchas gracias Por todo Esperemos vernos En la próxima Grabación Muchas gracias Gracias Gracias